Deseo 7. Corrina. Evolución de la relación. Y en séptimo deseo aquí vamos. Ash abre los ojos y aparece en Kalos, Ash se pregunta en qué momento de su aventura estará, después de todo él y sus amigos fueron cercanos a Corrina, justo en ese momento Ash ve a sus antiguos compañeros de viaje, ellos le dicen a Ash que se sienten mal por el lucario de Corrina ya que este estuvo descontrolado a causa de la mega evolución, es verdad, dice Ash, él recuerda el camino que pasaron para ayudar a Corrina en encontrar la lucarionita y como la apoyaron para hacer mega evolucionar a su lucario, Bueno y dónde fue Corrina pregunta Ash, sus compañeros extrañados le preguntan a Ash que si no recuerda, Ash toma la palabra pero Bonnie lo interrumpe y le dice que salió huyendo de aquel lugar a causa de la frustración que le causó la descontrolada mega evolución de su lucario, ¿no recuerdas Ash? Paso hace algún momento, Ash no hace ningún comentario, él está pensando que las cosas no habían pasado así ya que Corrina primero acompañaba al grupo para combatir contra el mega Mawile de Mabel, en ese momento llega Gurkin el abuelo de Corrina, él está preocupado ya que su nieta salió corriendo y no sabe a dónde ha ido, el grupo de Ash queda consternado por la noticia, Ash igualmente está en shock, por tanto Ash dice que saldrá a buscarla, Serena lo quiere detener, Ash toma un momento y piensa que quizá Serena sería igual de insistente y piensa en cómo podría decirle que no está interesado en ella sin herir sus sentimientos, pero Serena le dijo algo a Ash que no se esperaba, Ash iré a acompañarte a buscar a Corrina o quizá puedes decirle a Clement que te acompañe, no debemos separarnos, pero entiendo si no quieres ir a solas conmigo, por alguna razón esta Serena era un poco más madura, así que Ash quiere probar si no es una trampa de Serena, así que le dice a Serena, ya que Bonnie necesita estar con su hermano, Ash le dice a Serena que si no tenía inconveniente por esta situación, esperando a ver la reacción de Serena, Serena lo voltea a ver y sin sonrojarse, le sonríe a Ash y le dice que no hay problema, al parecer Serena no mostraba interés en Ash, lo que facilitaba las cosas con Corrina, Ash piensa, después de usar sus Pokémon y finalmente dar con el paradero de Corrina, Ash la encuentra sola en un lago, Serena anima a Ash a hablar con Corrina a solas mientras ella espera en los arbustos, Ash se acerca lentamente y mientras Corrina está con su Lucario, ambos cabizbajos, Ash le dice a Corrina que él le ayudará a poder controlar la mega evolución, y que él estará ahí para lo que necesite y le tiende la mano, Corrina lo voltea a ver y toma la mano de Ash, volvamos Ash, dice Corrina, mi abuelo debe estar preocupado, Serena contacta a los demás y todos se reúnen en donde Corrina estaba, el abuelo de Corrina llega y le dice a su nieta que está bien que se sienta así pero que no debe dejarse por vencida, Corrina le sonríe y le dice que ahora estará mejor ya que tiene el apoyo de sus amigos, el abuelo se marcha a Ciudad Chalur y le dice a Corrina que espera verla de vuelta pronto para que pueda encargarse del gimnasio, Ash y sus amigos siguen con Ash, les dice a sus amigos que se quedará a entrenar un tiempo con Corrina, por tanto, Ash no quiere que ellos pierdan tiempo y les dice que pueden continuar su camino sin él o esperarlo, este Ash estaba más decidido que nunca, ya que ya había repetido todo tipo de experiencia con su grupo de amigos, sus amigos le dicen que no lo abandonarán pero que entienden si quiere entrenar a solas con Corrina ya que no quieren incomodarla a ella así que seguirán el camino al siguiente sitio y que luego se podrán volver a ver, Ash sorprendido por esta respuesta, sobre todo viniendo de Serena le pregunta a Corrina que como se siente más cómoda, Corrina no quería decir nada para no sonar ofensiva con el grupo, pero ella prefería estar a solas para entrenar con todas sus fuerzas con Ash, Después de varios días de entrenamiento, Corrina pregunta a Ash sobre como es posible que él conozca tanto de la mega evolución si no tiene ni siquiera un mega brazalete, Ash recuerda a su greninja, ya que el fenómeno laso era muy similar, así que Ash solo le dice a Corrina que Ash tiene a tenido y que quizá tendrá Pokémon muy fuertes, tan fuertes que ellos no pueden controlarse, como su Charizard y que resultaba un fenómeno muy similar, por tanto se debe de controlar la fuerza de voluntad de ambos, como si de concentrar el aura se tratase, Corrina quedó sorprendida por esta explicación y por tanto siguieron entrenando, Corrina le dice a Ash que él sin duda es un gran entrenador y que ella está segura de que Ash podrá soportar fácilmente la mega evolución, Ash sonríe a Corrina y continúan el entrenamiento. Después de un tiempo Corrina ha logrado mantener la fuerza de su Lucario, Corrina le dice a Ash que desea pelear nuevamente contra su Pikachu para probar nuevamente la mega evolución, Ash le dice que tiene una mejor idea y Ash lleva a Corrina con Mabel para pelear contra su mega Mawile, los eventos aquí fueron similares, ya que el equipo Rocket nuevamente intentaba robarse los Pokémon, pero en esta ocasión Corrina le dijo a su Lucario que intentara detenerlos, en lugar de mega evolucionar, el Lucario de Corrina usó una aura esfera y mandó a volar al equipo Rocket, por tanto la batalla contra Mega Mawile ahora será muy diferente Ash piensa. La batalla de Corrina contra Mabel comienza, ambas entrenadoras mega evolucionan a sus Pokémon, en esa ocasión el mega Lucario de Corrina está muy bien entrenado, el Lucario empieza con un Sword Dance, Mega Mawile intenta atacar con Fire Fang pero Lucario lo esquiva, Mega Mawile usa Bone Rush es super eficaz y golpea fuertemente a Mega Mawile, Mega Mawile usa Playoff y lastima a Lucario, Mega Mawile termina la batalla con Close Combat, pero antes Mega Mawile utiliza Soccer Punch y ataca primero, sin embargo Mega Mawile resistió muy bien el ataque. Mabel felicita a Corrina, Corrina se despide y abraza a Ash de la emoción, Corrina le dice a Ash que le debe todo a él, Ash le dice que su esfuerzo también fue importante, Corrina y Ash caminan hacia Ciudad Chalur, Ash le dice a Corrina que desea pelear contra ella por su siguiente medalla, Corrina le dice que si peleará con Ash, pero que su batalla será para obtener la última medalla a Kalos, ya que Corrina desea entrenar más, Ash extrañado acepta la decisión de Corrina, sin embargo Corrina le pide a Ash que la acompañe a Ciudad Chalur, está bien dice Ash vamos, bien Ash vamos, al llegar a Ciudad Chalur, Ash se encuentra con sus amigos, Corrina se acerca a su gimnasio y todos la acompañan, al parecer Corrina habla con el abuelo, le comenta lo de la mega evolución, lo de Ash y lo de su batalla, el abuelo queda muy orgulloso de su nieta, sin embargo Corrina le dice que si es posible que se encargue un poco del gimnasio, el abuelo extrañado esa decisión, Corrina le comenta que desea ser más fuerte, y que comenzará un viaje para entrenar más, todos los amigos de Ash incluido él quedan sorprendidos, después de despedirse del abuelo Corrina, le dice a Ash que si no le molesta que viajen juntos, Ash se sonroja y le dice que no hay problema, bien debemos darnos prisa para llegar a tu siguiente batalla Ash, y que no pierdas el ritmo de tu entrenamiento el cual también me ayudará a mejorar a mí, dice Corrina, así que Corrina toma un par de patines y le entrega un par a todos los amigos de Ash incluida a Bonnie, sin embargo Ash se avergüenza un poco y pide hablar con Corrina a solas, Corrina le pregunta sobre qué es lo que le pasa a Ash, Ash le dice que le avergüenza un poco la situación, pero que no sabe andar en patines, Corrina se ríe fuertemente, Ash se avergüenza más, Corrina le dice que no debe preocuparse y que ella le enseñará, para que no sospechen de lo acontecido, Corrina convence a Serena y, él le susurra a Clement que debería irse preparando para su batalla de gimnasio contra Ash, ya que él está más fuerte que nunca, ellos aceptan y se marchan, Ash le pregunta a Corrina qué fue lo que les dijo, Corrina le comenta lo sucedido y Ash le agradece por no dejarlo en vergüenza, los días pasaron mientras Ash y Corrina se volvían más cercanos, Corrina le enseñaba a patinar a Ash y lo tomaba de la cintura, Ash se sentía algo avergonzado al principio, después que aprendió a mejorar el equilibrio, Corrina tomaba de la mano a Ash, ambos se sonrojaron la primera vez pero conforme pasaba la práctica cada vez se sentían más cómodos, en una ocasión de camino a la siguiente ciudad, Ash intentó impresionar a Corrina patinando a gran velocidad, Ash tomó a Corrina pero este cayó, Corrina cayó encima de Ash, la situación fue divertida pero pasó a ser romántica ya que sus labios se unieron y terminaron besándose y abrazándose, Ash y Corrina se hacían más fuertes mientras su relación mejoraba, a veces eran algo cursis ya que ambos experimentaban su primer amor, a veces eran algo torpes, pero compartían muchas cosas en común, Ash venció su tercer gimnasio y se enfrentaría a Clement en Ciudad Lumius, después de vencerlo Serena y Clement confesaron que empezaban a salir ya que ambos pasaron tiempo a solas, Bonnie era la más feliz, Ash y Corrina se confesaron igualmente y Bonnie fue doblemente feliz, Bonnie decía que Corrina era como su hermana mayor ya que Corrina en palabras de ella era rubia y muy bonita, los amigos salían en parejas y llevaban a Bonnie, sin embargo cada quien siguió su camino, Ash y Corrina continuaron con las batallas de Ash, mientras que Serena y Clement siguieron el camino de Serena para que ella fuera showgeiser pero siguieron en contacto, Corrina también conoció a otros amigos de Ash como Tierno y Shona, después de que Ash ganara su séptima medalla conocieron a Allen, a Allen solo le faltaba una medalla al igual que a Ash, así con quien debía combatir primero, Ash le dice que primero debería enfrentarse a Allen, Ash pensaba que el último en enfrentarse a Corrina ganaría la liga y así fue, Corrina le complicó la batalla a Allen, de hecho Allen dijo que era la batalla más difícil que había tenido, pero el código de líderes de gimnasio dejaba que los líderes aligeraran la prueba para que los entrenadores pudieran obtener su medalla, así que Corrina le facilitó la victoria a Allen, Ash se dio cuenta de esta situación, pero no comentó nada ya que él ya sabía de esta regla, después de que Ash y Corrina combatieran, Ash ganó la liga de Kalos, Ash y Corrina detuvieron al Team Flair, después viajaron a Alola y juntos asistieron a la escuela, Corrina puso un poco celosas a las demás chicas por su relación con Ash, sin embargo ellas la admiraban por la mega evolución y por ser una líder de gimnasio tan joven. Después del campeonato mundial y volverse a enfrentar Ash y Corrina se besaron en televisión nacional, Ash se convirtió en maestro Pokémon, años después Ash se mudó a Kalos junto Corrina, ellos aún no se casan pero mantienen su amor, salen a dar paseos por las rutas de la región, siguen entrenando y ya planean adquirir una casa en Ciudad Chalur, para cuando se casen y tengan familia, ambos son muy atléticos y se mantienen en forma, Ash continúa viendo a su Greninja y su Gudra, y Ash no podía estar más feliz, aunque Corrina está llena de energía y Ash a veces solo quiere tomar un gran plato de comida, muchas veces Corrina prefiere seguir haciendo sus actividades y no deja a Ash comer demasiado según ella por su salud, quizá es lo único que Ash debía aprender a lidiar, pero además de eso la relación marchaba bien. Ash piensa que es hora de regresar así que una nueva aventura lo espera. Agilicemos esto, es el minuto más largo que he vivido, dice Ash, entonces toma su octava uva y se prepara, para su siguiente deseo. Nuevamente en Kalos esta vez las cosas fueron distintas para Ash. En camino a la liga de Kalos, Serena toma un minuto y dice, Ash quiero hablar contigo, si dime Serena, dice Ash, pero necesito decírtelo en secreto, está bien dice Ash un poco desconcertado, Ash y Serena se apartan de Clement y Bonnie. Serena le dice a Ash de una manera algo extraña, que le gustó mucho su combate contra Adianta, que lamenta el resultado, pero que puede seguir intentando, Ash le agradece, al parecer Ash se encontraba en el momento, cuando quiso desafiar a Adianta por primera vez, pero resultó ser vencido por ella, pero en eso Serena le dice nuevamente a Ash, que él y su Ash Greninja estuvieron fantásticos, en eso Ash recuerda que había vuelto a enfrentar a Adianta y a su Greninja, por tanto él se encontraba en un punto ya lejano de su aventura. Serena toma la mano de Ash y esto hace que Ash se incomode un poco, Serena le dice de una manera peculiar que Ash debería seguir entrenando para que pueda volver a enfrentar a Adianta y esta vez vencerla, está bien dice Ash sin comprender que pasa por la cabeza de Serena, Ash había experimentado muchas personalidades de Serena, desde la Serena amorosa, hasta la Yandere, la Serena peligrosa, la Serena entrenadora, sin embargo Ash no comprendía a esta Serena, era algo diferente, parecía obsesionada y ansiosa por algo, ¿de qué se tratará? Se pregunta Ash. Ash con la madurez que le han dado sus viajes, le pide a Serena que sea sincero con Ash, y le dice que porque ella desea haber vencida a Adianta, la cara de Serena cambió, bien Ash dice Serena, la verdad lo hago por ti, pero entiendo, si no te importa que los demás se preocupen por ti, ella voltea la cara indignada, la acción defensiva de Serena pone en alerta a Ash, no era normal que Serena se enfadara por algo así, por tanto Ash decide confrontarla, después de todo era solo un deseo lucido de él, Serena cálmate, dice Ash, ¿te molestas acaso por qué sientes algo por mí? Ash esperaba una reacción avergonzada de Serena, pero no fue así, Serena se puso a reír y le dice a Ash, que no era eso y que no confundiera las cosas, ella solo deseaba que Ash fuera un mejor entrenador y acaparara más atención de los medios, ya que eso le vendría mejor a su imagen, entiendo dice Ash, en eso Serena sigue hablando y dice que ella quiso ser showcaser por los reflectores y la atención del público, y que él debería de buscar algo similar, que no debía de conformarse y que estar cerca de Adianta le ayudaría a todos a estar más cerca de los reflectores y de la fama, ¿espera? ¿a todos? pregunta Ash, Ash le dice a Serena que su meta de ser maestro Pokémon es por sus convicciones, más allá que por los reflectores o la popularidad, Ash le pregunta a Serena sobre a quienes todos se refería, Serena esta vez si se avergonzó y le dice tratando de componer la situación, que la fama favorecería a todos los de su entorno como su madre y seres queridos, Ash finalmente pudo darse cuenta que en parte Serena buscaba ser famosa y que por eso estos desplantes que tuvo, ¿está bien Serena volveré a retar a Adianta? Ash dice y piensa que después de todo ya le había ganado en una ocasión, pero dice Ash que primero entrenaría y ganaría la Liga de Kalos, Serena ansiosa le dice que no hay tiempo y Ash le responde que no se preocupe, que la conferencia comenzará en muy poco tiempo ya que Ash ya cuenta con las 8 medallas. Al llegar la Liga Ash hizo un gran papel y ganó la Copa de Kalos contra Allen, la batalla fue más sencilla para Ash ya que ya conocía los movimientos de Allen, al haberse enfrentado a él varias ocasiones, Ash pensaba que ese mismo día varía veces a causa de sus deseos. Una vez que Ash se proclamó campeón de Kalos dice que desea enfrentar a Adianta, Adianta sorprendida acepta, pero fueron interrumpidos por el ataque de Lisandre y el Team Flair, Serena se impacienta y suelta un grito que hace que todos la volteen a ver, ella solo quería ver que Ash venciera a Adianta. Las cosas sucedieron distintas con el Team Flair, ellos atacaron el estadio de la final y Lisandre raptó a Adianta, Ash piensa que quizá esta sería la señal, después de todo el deseo era estar con Adianta, así que Ash sin esperar a nadie llama a Talonflame y persigue a Lisandre, Lisandre amordaza a Adianta y le dice a Ash que Adianta es hermosa y que una vez él le había comentado a ella que la belleza más grande se encuentra en la juventud y que él desea obtener esa belleza en el mundo, aunque tenga a ser lo imposible. Lisandre pensaba en replicar las células de Adianta para venderlas como productos cosméticos para humanos y Pokémon, Ash dice que no lo permitirá y la batalla comienza, el Greninja de Ash y Ash se envolvieron de furia, lo que hizo que Ash le ganara en la batalla a Lisandre 6 a 0, el Greninja de Ash acorrala a Lisandre y Lisandre sin opción deja ir a Adianta, Lisandre es arrestado y alejado del sitio, Adianta estaba un poco asustada, pero fue a abrazar a Ash reaccionar y él también la abraza, el abrazo se sintió en el alma y duró bastante, Ash te agradezco mucho el gesto de hoy, eres miérdere, Dianta le da un beso en la mejilla y Ash se sonroja, las cosas estaban un poco aceleradas en ese deseo piensa Ash. Al día siguiente ya que se repuso Dianta, esta vez se enfrentaría a Ash, la batalla fue grandiosa, un espectáculo visual increíble, Ash ganó, el público enloqueció y Dianta se sintió alegre por Ash, Dianta la dice a Ash que le gustaría saber más del fenómeno de evolución de Greninja ya que era magnífico y le pide que le enseñe más, así que Dianta lo cita en Ciudad Lumius, ya que ella antes debe asistir a una entrega de premios de cine, Dianta invita a Ash y sus amigos al evento, Serena sonríe desesperadamente y se alegra de que Ash venciera, Ash y sus amigos fueron al evento al día siguiente, todos los medios se sintieron atraídos por Ash, por su victoria, su campeonato y su heroísmo y no paraban de hacerle preguntas, Ash no sabía muy bien responder a los medios ya que él solo había asistido a programas individualmente como a la radio en Yoto, pero en eso llegó Dianta y lo salvó, Dianta le dio respuesta programadas, ella los invita a ver su próxima película, Ash y Dianta, mientras que Serena buscaba ser fotografiada, ella le dice a los medios que es la mejor amiga de Ash, que ella lo anima y que ella es la fonda nueva Show Geyser, Serena buscaba desesperadamente ser el centro de atención pero no lo lograba, inclusive fue vestida de una manera muy extravagante con colores muy brillantes y un maquillaje que la hacía ver mucho mayor, las cosas marcharon de mal en peor para ella cuando le preguntaron que si ella era hermana mayor o tía lejana de Ash, lo cual hizo que se enfadara y tomara su asiento dentro del evento. En el evento que era una especie de teatro Ash se sentó junto a Dianta y Bonnie, en medio había un pasillo y en las butacas siguientes Serena se sentó con Clement, en la velada Ash y Dianta se reían con las ocurrencias de Bonnie, Ash y Dianta no paraban de hacer contacto visual, inclusive Bonnie los incomodó un poco al decirles que se veían bien juntos, ya que Dianta parecía una hermosa novia y Ash un guapo novio con sus ropas de gala, Serena estallaba de furia al verlos sonreír, y no prestaba atención a lo que ocurría en el evento por prestar atención a Ash y Dianta. Al terminar el evento Dianta le pide a Ash que acuda a su mansión para que puedan comentar sobre el Greninja de Ash, Dianta le dice a Ash que puede invitar a sus amigos, pero Clement se niega ya que es algo tarde para Bonnie y sería mejor visitar al padre de ambos, Serena no sabe qué hacer o decir y dice que ella igual irá a dormir. Al pasar la noche en la mansión de Dianta Ash le muestra todo lo que sabe acerca del fenómeno de la evolución de Greninja, Dianta le plática sus experiencias con su mega gardegua y ambos charlaron toda la noche de diversos temas, Dianta le comenta a Ash sobre cómo comenzó su carrera de actriz, sus sueños de ser entrenadora, etc. Ash le comenta sus sueños de viajar y ser un maestro Pokémon, Dianta le dice a Ash que ella quisiera ser más como él y poder salir a un largo viaje por tiempo indeterminado, aprender de la vida local y los Pokémon regionales, Ash le dice que está acostumbrado a viajar con compañía por lo que no le molestaría si Dianta quiere venir, Dianta acepta la propuesta alegremente, Ash toma un pedazo de un macarrón de chocolate y le comparte a Dianta, Dianta lo toma y lo come gustosa, Ash ya tenía hambre, así que Dianta manda a preparar algo se comida para Ash, ella se levanta de su sillón agradece a Ash y lo besa en los labios, eso era algo repentino pero Ash se sintió bien, Dianta se disculpa y dice que nunca se había sentido así por nadie, que Ash tenía el carisma y sencillez que ningún actor tiene, Ash no sabe que decir y Dianta le coloca un dedo en sus labios para que Paray no diga nada, Ash sonríe y juntos van a cenar. Mientras tanto Serena sola en su habitación solo puede pensar en Ash y Dianta. Al día siguiente el grupo se reúne, Ash y Dianta van tomados de la mano y Serena los observa a los lejos y sonríe falsamente, Clement y Bonnie se sorprenden, Dianta les comenta de la relación de ella con Ash y Clement y Bonnie los felicitan, Clement codea a Serena que parecía estar en shock y también los felicita con poca energía, Dianta y Ash anuncian su siguiente viaje juntos, Dianta los invita al viaje por cortesía, Bonnie y Clement se niegan pero les desean feliz viaje, Serena en cambio le dice que ella desea ir a Lola más que nada, esto incómoda a Ash y a Dianta, pero aceptan. Después de un tiempo de prepararse Serena, Ash y Dianta toman el jet privado de Dianta, primeramente, rumbo a Canto para que Ash se despida de su madre y prepare su equipaje. El viaje fue algo incómodo con Serena, ella solo hablaba de todo lo que había hecho Dianta, le dice que la admira bastante y que quisiera ser una reconocida actriz como ella, Dianta amablemente le dice que sería interesante tener una especie de asistente personal y que quiere saber si Serena estaría dispuesta, Serena sin esperar a que Dianta termine de hablar, Serena acepta y dice que nada le honraría más. Al llegar a Lola las cosas fueron bien para Ash y Dianta, aunque solían viajar disfrazados para que nadie los reconociera, muchas veces alguien les informaba y los medios los acosaban ya que era una pareja peculiar pero muy famosa, Dianta fue convencida por Serena de filmar una película en la Lola, ella aceptó, Serena le encantaba estar rodeada de gente famosa y del mundo del cine, siempre buscaba acaparar la atención y solía hacer comentarios impertinentes de Dianta y Ash, revelando detalles de su vida íntima, el amor de Dianta de Ash lo podía todo, cuando podían estar juntos la pasaban maravillosamente en la playa, abrazados y besándose. Serena por su parte toma la lista de contactos de Dianta y hablaba todo el día con ellos, Serena también respondía a la prensa por Dianta e inclusive un día de la filmación de la película, un productor el cual Serena se intentó ganar, llamó a Serena para una oportunidad en la filmación de una serie de televisión, Serena aceptó sin pensar. A pasar el tiempo, Serena se fue haciendo más famosa y el público ya la conocía, muchos empezaron a llamarla la nueva Dianta, ya que Serena empezaba a copiar su estilo, por su parte mientras Dianta grababa escenas, Ash vencía a los cajunas, pero ambos se hacían videollamadas, para no perder detalles de sus vidas, un día Serena convenció a Ash de acudir a la isla Melemele para que se viera ahí con Dianta, sin embargo fue una trampa de Serena, ya que mientras ella transmitía en vivo para sus redes, intentó besar a Ash y decirle que era el amor de su vida, Ash la detuvo y la alejó, Dianta presenció la escena, aunque amargo, Dianta despidió a Serena, ella se fue indignada y dice que no le importaba, ya que en palabras de Serena, ella era mucho más bonita y mejor actriz que Dianta, Dianta se fue alejando de los medios, mientras que paseaba con Ash y Ash, se convertía en el ganador de la liga, Serena por su parte buscaba cualquier forma, de llamar la atención de los medios, y aunque no fue tan reconocida su carrera de actriz, como la de Dianta, Serena era muy popular entre las nuevas generaciones, por su forma de llamar la atención. Tiempo después en el camino de Ash, para convertirse en maestro Pokémon y Dianta en un descanso de su carrera, Lily de Alola, les comentó que escuchó a Serena decir que ella llamaba a los medios, cuando Dianta se disfrazaba y que además Serena, ventilaba la vida pública de la relación de Ash y Dianta, por su parte Lana les dijo que una vez vio a Serena, tomar un premio de mejor actriz de Dianta, y ensayar un discurso mientras estaba en el baño, Ash y Dianta se sorprendieron de esto, y decidieron poner distancia con Serena de por medio, mientras ellos continúan su vida siendo felices, Ash se le ocurrió la idea de realizar un guión con todo lo vivido, y se lo mostró a Dianta, Dianta se emocionó y dijo que Ash tenía grandes dotes de escritor, la pareja llevó la historia al cine, y la película fue muy popular dejando a Serena en mala posición, tanto así que ella les pidió disculpas a Ash y Dianta llorando. Tiempo después Ash y Dianta viven una vida tranquila, a veces con excentricidades, como desayunar en un ova fuera de una joyería, o volar a galar solo por comprar un auto, sin embargo viven tranquilamente alejados del bullicio de la ciudad en canto, Dianta se casó con Ash y sus padrinos, fueron el gardeboa de Dianta y un galet que Ash atrapó después, la pareja tiene tres hijos, dos niños y una niña, la niña es la única interesada en la fama, mientras los dos niños viven su vida más relajada, y mientras tanto Serena ella vivía sola, pues sus relaciones amorosas habían fracasado por su actitud, aunque una última relación con Clement iba mejorando, un día Serena recibió una visita inesperada, era Aria su antigua rival, Aria llegó un poco hecha un desastre, y le pide una oportunidad a Serena para que sea su asistente, ya que admira su belleza y talento, en palabras de ella. El ego de Serena no pudo resistir las palabras de Aria y la aceptó, Aria va al baño de Serena y toma uno de sus premios, sin que ella se diera cuenta y comienza a imaginarse recibiéndolo ella misma, quizá la historia se repite. Ash despierta y es momento de acercarse al final del año viejo, solo le quedan cuatro deseos más, pero Ash ya ha vivido más que lo que ha acontecido en su vida.